Y tu belleza es increíble Y a tu lado me siento indestructible Y tu belleza es increíble Y a tu lado me siento indestructible Me gusta tu belleza, me gusta tu finura Como rompecabezas encajamos no hay duda Dame un beso de esos que acaban en locura Mírame a los ojos mientras agarro tu cintura Debajo los planetas incluido con la luna Tu eres mi riqueza, tu eres mi fortuna Te quiero a ti, no quiero más ninguna Porque tu eres, eres mi mami chula Deseo que pasen los días Para volver a verte porque tu eres mía Y esa es mi suerte Ver tu sonrisa, eso me divierte Eres mía, me alegro de tenerte Gracias a ti, el cielo no es gris Gracias a ti, el cielo es celeste No paro de pensarte Y tu belleza es increíble Y a tu lado me siento indestructible Y tu belleza es increíble Y a tu lado me siento indestructible Esa sensualidad que me fascina Mi mente completa domina Ella es una mina de oro Ella es mi mami, mi tesoro Vámonos juntos a viajar el grobo Soy un ladrón, el corazón te robo Existe mucha gente, entonces vámonos solos Tú me quieres, yo te quiero a mi modo Eres mi doctora y yo tu paciente Tú la niña buena y yo el delincuente Da igual lo que comenten Da igual lo que diga la gente Tú mi niña buena, yo tu delincuente Yo tu delincuente Tú mi niña buena, yo tu delincuente Yo tu delincuente Y tu belleza es increíble Y a tu lado me siento indestructible Y tu belleza es increíble Y a tu lado me siento indestructible Mi nena ¿Cómo te siento? Yo me siento bien contigo Las palabras sobren Be like Indestructible Indestructible Me quité Me quité Me quité Me quité Gracias.